A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Trabajadores del sector hotelero en Cozumel emigran a otros municipios de Quintana Roo en busca de un empleo. Algunos de ellos deciden regresar a sus estados de origen. Alista a Mexme la carrera Príncipes y Princesas. Aún está por definirse el número de asistentes por motivos de la pandemia. Ciudadanos ucranianos se manifestaron en la Quinta Avenida de Playa del Carmen para rechazar la invasión militar de Rusia en Ucrania. En San Diego, California, duro golpe al narcotráfico. Decomisan un cargamento de metanfetaminas. La droga venía escondida en globos blancos para mimetizarlos con un cargamento de cebollas. Nueve personas murieron y otras 19 resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo durante el Carnaval de Bolivia. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.